Con la tercera división y con todo el repaso de la libreta de Joaquín Martínez Viene cargada hoy Va a tener que comprarse otra al paso que va Primero con la tercera división Va a tener que fichar en el mercado y viene otra libreta Grupo décimo tercero, grupo murciano Jornada 22 con la victoria del Lorca Deportiva Por 0-2 frente al Churra Con la victoria de Lucan B Ante la Deportiva Minera por 2-3 El Palmar 2, Olímpico Tetanaz 0 Imperial 1, Pinatar 1 El gol de Aguilera, el futbolista que firmaba Deseado Flores Ciudad de Murcia 3, Estudiantes Nueva Vanguardia 2 Mar Menor ha perdido en casa 0-2 con el Lorca B El Algar ha caído 1-3 con la Unión El Águilas empataba 0 con el Pulpileño El Yecleano 3, Muleño 0 Y por último Huercalovera 0, Cieza 0 Vemos la clasificación que sigue pues comandada Encabezada por los dos conjuntos Sí, con los Lorcas que bueno He escuchado hoy en Onda Regional Tengo la buena costumbre de escuchar Onda Regional Que anunciaban el fichaje de Antonio Cañadas Adelantaban el futuro fichaje del mago de San Javier Antonio Cañadas que hoy ha marcado por cierto con él El Dense para el Lorca Deportiva Creo que ahora mismo sería el mejor jugador de la categoría Con muchísimas diferencias El Dense que ha entrado Capuani Capuani por cierto Además de Cañadas llega también Wilson Cuero Que parece que tiene línea directa Aún así sigue el duelo Sigue el duelo el Lorca Deportiva con el Lorca B El Yecleano vuelve a tocar a la puerta del playoff Tengo bueno un tuitero que bueno con el que tengo relación Y es de los tuiteros que tanto en lo irónico como en todo Más me llama la atención que es Antonio Ruiz Loquino 82 Que me sigue apuntando lo del Lucan De los empates 27 partidos oficiales el Lucan B Y no ha empatado ninguno Es algo increíble De hecho ha ganado 2-3 Ha vuelto a marcar a Edu Luna por cierto No sé cuántos centrales llevarán Tres o más goles en tercera división Pero Edu Luna los lleva Aunque yo creo que de los destacados de tercera división Es lo negativo Es la protesta del Olímpico de Totana Están cansados ya de promesas incumplidas Están jugando contra el Palmar De hecho han hecho un gran partido Han competido Totana no es una plaza para tercera división Pero lleva ya con muchísimos problemas Buenas instalaciones que hay Pero baja, referente, vuelve a subir Y al final los chavales acaban cansándose Desde que estaba ahí Paco del Monte Director deportivo Creo que el entrenador era Rafa Muñoz Ya tuvieron muchos problemas de impagos Juan Carlos Ramos jugando en ese equipo Bueno pues Pues un fuerte abrazo a la gente de Olímpico de Totana En la preferente sigue también el mano a mano Es entre el Minerva y el Cartagena de arriba Con el Molina tocando Y bueno empezamos un poco con la libreta En división de uno de juveniles Ha perdido el Lorquiu 1-2 con el Elche Ha habido derbi al empatado Ucán y Real Murcia Atento Otón que esta te va a gustar Venga dime El Ranero ha ganado 4-0 Ahora mismo Si tú miras la clasificación Y si es objetivo ¿Quién es el mejor equipo de juveniles De la región de Murcia? El Ranero El Ranero Pero dice bueno Vamos a quitar la división de honor ¿Quién es el mejor? El líder de la Liga Nacional Juvenil El Ranero El Ranero Venga vale Venga abajo a la otra categoría En cadetes ¿Quién es el líder de la Liga Autonómica cadete? El Ranero El Ranero Ya en la Infantil Es líder Ucán Te hace yo otra pregunta En la Levín Es líder Plus Ultra ¿Y en la Veteranos? Y en la Y en la Benjamín Vamos al grano En la Benjamín Encuentro Al primer equipo De las bases del Murcia Que lidera una clasificación Yo no sé tú Manu Pero cuando yo he jugado al fútbol El Murcia es líder El Murcia es líder En juveniles En cadetes En infantiles En alevines En retirados Veteranos Vamos a jugar Yo jugué No, que los líderes Vamos a nosotros Te hace una pregunta Yo solo puedo responder una cosa Solo una palabra Está en mi sección Te lo recuerdo ¿De qué equipo viene? Y venga rápido por favor ¿De qué equipo viene El responsable que ha fichado Deseado Flores Para la cantera De Granero Vale Fútbol femenino Fútbol femenino Ha habido parón por selecciones Ya saben que están todas las selecciones En Pinal de Arenas jugando Hay que parar Hay que parar Porque están todos jugando Partidos internacionales Pero en el fútbol femenino Destaco la victoria De la derrota del Gimby 6-1 Con el Fusi Atlético de Madrid Atlético de Madrid Que tiene equipos féminas Y que va a tener equipos masculinos Porque va a comprar Va a patrocinar el Inter Movistar Ah sí, correcto Se van a fusionar Pero en ese partido Marcó Marta Pelegrín Marta Pelegrín Marcó dos goles Jugadora murciana Que están en Atlético de Madrid Y goleada de Lucan El Pozo Murcia Fútbol femenino 7-1 Dos de Pepa Dos de Cristina Dos de Terres Y una gol de Irene Está duodécimo Goles murcianos Goles murcianos Yo digo, esto en serio ¿Alguna vez hemos tenido Una situación como esta? O sea Toche vuelve a marcar Nueve goles Lo de Toche está claro Casi Half-Tree Tres goles con el Linares Lleva nueve Pero es que Titi lleva nueve Chumbi lleva trece Y le ha empatado Mejías Pido aquí Pido aquí por favor A la roda Que pongan una calle Que se llame Antonio Mejía Gaspar Porque Antonio Mejías Ha jugado 217 partidos En segunda B Ha marcado 61 goles De esos 61 goles En segunda B 50 Los ha hecho en la roda 50 goles Mejías lleva en la roda En 131 partidos O sea ¿Qué edad tiene Mejías? Había aquí en la roda Que ha hecho más goles que Mejías 32 set de mi quinta Increíble De Antonio Mejías Ha marcado Sergio Jiménez Ha marcado Antonio Cañadas Que hemos dicho Ha marcado Arturo Que lleva seis Y que va En trayectoria ascendente Me ha llamado la atención Que la roda ha marcado El hijo de Eloy Jiménez Ha marcado hoy con la roda Igual que ha marcado por destacar Carlos Álvarez En su primer partido Con el Racing de Santander A mí me llama un poco la atención Carlos Álvarez Y me gusta acordarme también Yo también le llamo murciano Aunque es de Uruguay Es un murciano El barrio del progreso Nico Varela Aquí el futbolista Ex de Lucán Del Murcia Sí, del Murcia Estaba lesionado Ha vuelto a jugar con el Larisa Que está en la primera división De Grecia Aunque mi espacio grande Hoy para la libreta Es que Bueno, tenemos a José María Sánchez Martínez Pitando en primera división Es árbitro El Eibar Barça Sí, es árbitro internacional Pero este fin de semana En el partido Rumanía-Holanda Y hoy en el Finlandia-Eslovaquia María Dolores Martínez-Madrona Que es una murciana Ha debutado como colegiado internacional Y yo creo que eso también es Igual que si un futbolista Lo llamaran para la selección Lo pondríamos aquí en titulares Pues enhorabuena María Dolores